Hola, bienvenidos. Hoy voy a hacer un maquillaje de 15 años en tonos rosas. Es una petición que me hizo Belén Vargas. Voy a usar dos opciones de labial. Aquí se los muestro. Este es el primero. Es un tono muy bajito, en rosa. Y ahorita voy a usar otro tono que es más fuerte. A ver cuál les gusta más. Este es el siguiente tono de labial. Son puros tonos rosas, como ella me lo pidió. Que lo quería para 15 años. Y aquí está su petición. Espero le guste a Belén Vargas. Vamos a iniciar con el maquillaje. Aquí inicio poniendo este primer de sombras de Bisú en todo mi párpado. Lo distribuyo con mi dedo. Y ahora voy a aplicar estas sombritas Nude 06. Es una paletita que estoy probando. Aquí voy a aplicar el tono claro en todo mi párpado para ayudar a que mi sombra se difumine mejor. Ahora voy a aplicar este tono rosa como sombra de transición. Es un tono rosa muy bajito. Lo aplico y lo difumino. Ahora voy a poner otro color rosa un poquito más fuerte. También lo difumino muy bien. Ahora pongo abajo de mi párpado inferior un tono rosa más bajo y el medio donde está mi cuenca pongo un tono más fuerte para ayudar a que resalte un poco más y lo difumino. Ya después voy a aplicar este tono cafecito en la esquina de la UV para hacer que resalte un poquito. Y ahora voy a aplicar arriba otra vez el rosa más fuerte y lo voy difuminando. Ahora pongo en mi hueso de la ceja este tono claro y también en mi lagrimal. Voy difuminando otra vez y pongo de nuevo el rosa. Y ahora voy a delinear mi línea del agua con este jumbo negro. Abajo aplico el rosa más fuerte de mi línea de pestañas inferiores y ahora voy a aplicar este delineador, un delineado normal y terminando de delinearlo. Ahora lo que voy a hacer, voy a aplicar este rubor en tonos rosas, lo aplico y ahora voy a aplicar este labial. Es la primera opción, es un rosa pero es un poco pálido y esta es la segunda opción. Este es uno más fuerte y aquí está mi maquillaje terminado. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias por ver, por su apoyo y es maquillaje para cualquier ocasión pero es especialmente de 15 años en tonos rosas. Adiós, hasta la próxima.